Un poco de Satisfaction era un tema con un sabor inglés, porque eran con acordes abiertos, tipo rítmicos, rajados, así. El rock de esa época realmente creo que estaba en un momento glorioso, me parece. Después había una parte creativa increíble, o sea, había bandas que sonaban muy bien, con excelentes músicos que no se parecían entre sí. Muchos dicen que es la mejor época, la del 80, en cuanto al rock nacional. El rock de los 80 fue un cambio abismal creo, en cuanto a la estética, un montón de cosas, la música fundamentalmente, la disrupción de los grupos o artistas en los 80 fue un cambio muy fuerte, ya de por sí por la estética, de tipos que se pintaban, los pelos así parados, una producción muy fuerte. Cuando nosotros ya empezábamos a andar bien, venía a vernos Charlie Alberti, y un día estábamos tomando algo con él y ellos estaban grabando su primer disco. Y Charlie me dice, nosotros vamos a triunfar porque somos lindos. Lo bueno era que vos veías grupos y solistas con un estilo, que no tenían miedo de ser distintos, ni en su puesta en escena, porque recordemos también que la puesta, muchos tenían que ver Graciela, su mujer, la puesta de Sass también era distinta, la iluminación era distinta para lo que era la estética del rock. La tapa es básicamente vivo, tratar de reflejar el vivo y muy ochentosa, por supuesto, por los colores y todo, porque los colores en realidad reproducen los colores del escenario, de la foto. Yo había hecho un boceto así a mano alzada como para ver de qué lado lo ponía, si de acá o de acá, por eso quedó zurdo. Entonces todo el mundo dice, ni eres zurdo, no. Yo fui la que distorsionó, pero bueno. 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 Después de la pausa, Sass presenta un disco en vivo con otro concierto en vivo. Esta vez con cuatro funciones en el Luna Park. Soy Nicolás Pauls, esto es el EP y la historia de Rocas Vivas de Miguel Mateos y el grupo Sass. El grupo Sass, liderado por el cantante y compositor Miguel Mateos, editó en 1985 el disco Rocas Vivas grabado en vivo en el Teatro Coliseo. El álbum fue presentado meses más tarde en el Luna Park y la gran demanda de entradas obligó a agregar tres funciones más. Esto coronó un ascenso impresionante desde los primeros tiempos en los pubs y en los pequeños boliches. El famoso circuito de pubs, o sea, de trabajar en lugares para 150, 200, hasta 300 personas, pub abarrotado. Y de hacer, a lo mejor, dos pubs por noche o tres. Empezar a las 10 de la noche en Champs, ahí en Federico La Croce, y terminar a las 3 de la mañana o 4 de la mañana en Merlo o en la zona sur de Gran Buenos Aires. Cuando yo entré, iban 30 personas a vernos, después 60, 100, 150, 200, iba aumentando. Y nos dábamos cuenta que teníamos mucha pegada, que nuestra fuerte eran los conciertos, el directo, el vivo. Fue lo, recuerdo, más lindo de esa época, entre huevos y Tengo que parar, ¿no? Y ya, a partir de Tengo que parar, es un poco la entrada al gran circuito o al mediano circuito, que era el primer Obras. Son tres situaciones, por ahí, diferentes. Obras, Coliseo y el Luna Park. Entre el Coliseo y el Luna Park tuvimos una gira por el interior. En cada lugar tocábamos y eran 3.000 personas llenas o 4.000 o 5.000 y en el galpón no había más gente porque el galpón no cubría las expectativas. Entraron Boriczi que no hubiera un solo centímetro, sino una persona, que tocábamos y todos se levantaban y todos cantaban. Extra, extra, no puedo ver más más. Seguridad, para crear, que no tengo dinero para un mesero que apenas va a durar. Tengo un pase, que te invita a otras obras. En este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Pensar en hacer uno una paz, con suerte y con toda la ayuda de todo el planeta. Terminar haciendo cuatro fue una cosa totalmente, pero fuera de programa. Fuera de programa. Nos pasó por encima. Miguel no se imaginaba venir toda esa cascada de acontecimientos, ni creyendo cómo fue. Porque él es una persona que vive el momento 100%. Yo que soy más racional, de alguna manera, si lo veía venir. El hecho de tocar en el Luna Park era como ir a la Meca. Era algo increíble. Después cuando nos entendemos que en vez de uno había dos, y después de dos había tres, y después cuatro, fue un sueño. Entonces, llegar al sitio donde yo había ido a ver a Spinetta, a Crucis, a Sui Generis, a Stanley Clark, a Water Report. Entonces decir, bueno, ahora yo voy a tocar ahí. Bueno, era una cosa increíble. Yo el recuerdo que tengo era que en ese momento Oscar López, que era el productor, nos había conseguido el Bauen, la sala del Teatro Bauen, para ensayar. Un día vino y dice, che, se agotaron las entradas. ¿Cómo se agotaron? Sí, vamos a tener que agregar otra función. Y eso es muy temeroso. ¿Te pareces? Claro, otra función. Vamos para atrás con la otra función. No, no, vamos a agregar otra función. Bueno, fue así. Una atrás de la otra y venía Oscar López, a los telas, diciendo, che, se agotó la segunda. Vamos a agregar una tercera. Y nosotros nos poníamos a agregar. Una vez que llegamos al Luna Park fue como un hecho culminante, ¿no? Porque se había batido el récord de convocatoria. Nunca ninguna banda había convocado tanta gente. Habíamos hecho algunas cosas bastante nuevas y originales para la época, como, qué sé, tocar con, me acuerdo, con los pads de batería electrónica, consecuencias por primera vez. Yo me pasé el primer concierto con el corazón en la boca, directamente. Fue una cosa maravillosa, inolvidable. Yo creo que toda mi carrera vale la pena por eso.